Escuche que bonito inicia Saquen de aquella mujer hermosa La cámara chambera La que si chambea En Nueva York En la Unión Americana Vamos a bailar Que suene perro Sale En México La águila Esa noche La dependencia En Nueva York La estatua La libertad En Brooklyn Barrio Todas las estrellas del éxito Los reyes Hermano de Imperio Venga, párase Son Luz y Castillo Este príncipe Sleepy Smokey Marquitos Este blande Chariza Juanito Ernest González JG Ese Dream Sonrisas El Terco Venga para el Terco El Terco Sombra USA Ese Capolín André Productions Ferchu Triste Slim Ese Chuyo y Miki Chapo Cazuelas Ese Magi Ese Rey Más Verde Osi Ese Jay Brusito Soni Bachatas Hoy lo dice Emilio Bravo Todos los que faltaron Hasta la Unión Americana Estrellas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Del éxito Los reyes Y reinas Hermano de Imperio Vamos a bailar Dice En el cielo de las estrellas En la tierra Una marca y la solidera Llegaron los magnéticos De Nueva York Y donde quiera Venga para Twiz Ese Chetos Venga para Rieto Ese Flaco Sonido Flash Ortega Ese Kumi Latina Jesse Roya Ese Blaster Estrella Latina Chucky Todos los que faltaron Hoy lo dice Ese Dominicano Vamos a bailar Y en Puebla Que suene perro El Pequeño Bubi Báilalo Es sabor Estudio Bingo Dice Que suene perro Cometa Latina Ese el sabor Dice Gózalo Una de tus alas Te quisiera pedir Con ellas A escribir Familia Pérez A morir Esa noche Venga para mis cardales Juan Edgar Javier Hoy lo dice Smiley Familia Pérez Sonido Clipte Echa noche Amor Siempre con quien Se va Sale Hasta la unión americana Adictivamente poderoso Que suene perro De New York De New York Familia Rosa 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 Emilio Bravo Así lo toca Los hijos de Tarzán Y que suene la cumbia La cumbia perro La cumbia perrona Échale bachatas Esa noche Mi cardal interco Hoy no está conmigo Hoy en casa Dice lo dice Esa noche Venga para todos Los de Bushby Esa noche Venga para el tío mono Ponte la maravilla Venga para Daily Santana Esa noche Venga para Ese Carlitos El Pequeño Venga para el travieso Ese chapulín Que suene perro Sale Échale maravilla Suave Échale sabor Suave Dice Una y otra vez Esa noche Esa noche Esa noche Venimos hasta Nueva York Acabamos de llegar Representando Todos los carnalitos De Mérida Todas las estrellas Del éxito La van en el baño Sol Esa noche Venga para Emilio Bravo El Tercos Moki Venga para Dice lo de la maravilla Esa noche Esa noche Jesús Moreno Esa noche Esa noche Venga para Mister Fania Hoy nos acompaña Échale sabor Grupo Sueño Marcos En vivo Esa noche Para Cris El Liberato Esa noche Muchas gracias Por la invitación Hoy nos dice Moso Terco Échale sabor El creador El creador de la nueva era De la cumbia Cabo Durán Que sabor Que suene perrón Familia Rosas Marisa Esa noche Venga para La famosa Chabelita Que suene Chabelita Pura Chabelita Pura Chabelita Suave Échale sabor Familia Rosas Y sonido Vaya Ya se va Vamos y caballeros Aquí nomás Vamos y caballeros Hoy Señor Ay güey Amén Amén Amén